Bienvenidos a un nuevo vídeo, perdonad que hayamos tenido así un pequeño parón, pero ya volvemos. Sí, vacaciones y todo eso. Así que nada, hemos traído estas dos cajas que ya las teníamos desde el día que salieron, pero realmente no las habíamos podido abrir. La de Fondurus y la de Tornados. Exacto. Y bueno, también va a haber otro pequeño parón porque ya sabéis que nos vamos a Japón y demás, pero a la vuelta pues vamos a traeros muchos vídeos. Y así que la semana que viene intentaremos subir Dragon Majesty, que acaba de salir hoy. Y luego también alguna colección, para traeros algún que otro vídeo. Sí, para traer algo al canal. Vale, abro yo y ya entonces. Vamos a juntar los sobres, vienen cuatro sobres. Viene, que nosotros hemos enseñado, uno de antiguos orígenes, que ya es antiguo ese ya. Sí. Ultra Prisma, Barne Insados y luego viene Tormenta Celestial. Así que bueno, tiene buena pinta. Salvo antiguos orígenes, las expansiones están bastante bien. Sí, la verdad que sí. Ya sabéis que cada uno puede tocar, pues eso, una carta deseada, como Cintia o Charizard Arcoiris o Rayquaza. O sea que hay de todo un poco. Vale. Vale, me he dado cuenta que las cartas aquí no vienen igual que están empezando a venir en América, que es con una pestaña. Como vean en Japón, ¿no? Sí, y entonces me voy a... A ver si no se tropean. Qué madre que me ha caído. Vale. Vale. Ya está, ya está. Y vamos a ir enfundando todo. Bueno, ya sabéis, la carta Jumbo. Os la dejo por aquí. Bueno, ahora os la enseño mejor. Es de... de Tornados, Zundurus y Landorus. Y bueno, la verdad que está bien. Acordaros que hubo otra también, que era de Entei, Suicu... Sí, era la de los legendarios, ¿no? Eso es. Así que, bueno, os la voy a enseñar. A ver, es absurda. O sea, se tiene 500 de vida por el legendario Pokémon. Y lo de ser legendario, mil le daño. Y ahora ya nos vamos a los sobres. Una de estas las pondremos en la tienda del canal. Sí. Porque está repetida. O sea, en las dos cajas es la misma. Vale. Y vamos a enseñaros ahora las promos que vienen en esta... ¿Vale a ordenar los sobres? En esta caja. A ver, vamos allá. Vale, pues estas son las dos promos. Están muy, muy guapas. Me falta la de... La de Landorus. Ya. Pasó lo mismo en la anterior también, que faltó una. Pero bueno. Pero están muy chulas, ¿eh? Sí, están muy guapas. Vale. Vale, entonces... ¿Abrimos? Sí. Abrimos primero de una expansión... ¿Nos mezclamos? No, si quieres abres tú uno de antiguos y yo otro. Vale. Vale, pues empezamos con antiguos orígenes. Antiguamente antiguos orígenes... Nos molaba mucho por lo del tema de Koopa, aquel tan famoso. Eh... ¿Vale? Codiguillo. Estrada 3 y 2. Vale. Que ya se te ha olvidado. Total. Bueno, a ver ahí... Bien. Se ve bien. Balto y Malamar. Combi. Golet. Vale. Este que está baneado. Jueves, Piquel. Madre mía, un laiso. Pero menudo sobre, ¿no? Un balto y... Bueno, un poligón Zeta. Qué chulo. Pero vamos a ver, nos ha tocado un laiso. El Vespiquel, el bosque de plantas. Muy, muy bien. Sol y Luna es lo que nos va a dar ahí la crema de la caja. A ver. ¿Cómo digo para vosotros? Ahí. No me deja mirar lo... Venga, va. El color. Jue, bruja. Hola. Nos está haciendo todos los partidarios así... Oro Vespiquel. Mira la pantalla para que centres, ¿vale? Sí. Vale. Rans. Mycarp. Golet. Larvesta. Larvesta River. Y... Jueves, Piquel, otra vez. Muy bien, muy bien, muy bien. Vale, dejamos aquí esto. Vale. Si sale algo bueno y no me emociono mucho es porque estoy con unas décimas de fiebre, ¿vale? Digo, porque igual estoy así apagada, pero no. Eh, Barney, por ejemplo. Sí, Barney ahora. Vale. ¿Puedes bien ahí? Eh, sí, más o menos. Es que si no me he hecho para acá. Aquí yo creo que os vamos a dar todos los códigos de todos los sobres. Sí. O sea que... Aprovechad. Cuatro... Cuatro y dos, ¿no? Sí. Ah, vale. No sé por qué va a hacer cuatro y tres. Es que es que es que... Vale, Grimer. Riolu. A ver si, porque encima tengo medio Parkinson también. Waterfly de Eupider. Togedemaru. Bueno, la energía. Carmelion. No. Gofet. Ah, mira, Cerola. Otro partidario. Bueno, este es raro me parece, ¿no? Sí. Perfecto. ¿Y? Qué raro. Turtonator. Ah, bueno, bueno. Por ahora, jajajaja. Sácate algo, ¿no? No tienes nada, ¿eh? Sácate algo. A ver, son dos. Algo tiene que traer. Bueno, sí. Código. Bueno, si queréis nos podéis dejar en comentarios así cuáles de estos tres Pokémon que hacen la temática de la caja, cuál es vuestro preferido. Eso también estaría bien saberlo. Pues sí. La verdad que yo no tengo ningún preferido. Yo soy sincera. Yo de estos tampoco. Es Tuful. Hot Hot. Moose Dale. Lo he hecho mal, ¿no? Uy. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ah, no, viene River. No, no viene River, te viene una infrecuente por la cara. Pues nada, sin River, cosas que... Sobre defectuoso. Bueno, espero que esos no vengan defectuosos, ¿eh? Pues lo espero, porque si no, vuelvo a escribir a Pokémon, porque la última la tuve gorda. Oye, pero bien, ¿eh? No es lógico. Bueno, pero da igual, mientras te venga la rara, ¿sabes? Ya, hombre, sí. Venga, y ya que salga algo, va. El código. Joder, madre mía, estamos... Sin que salga nada, ¿eh? Ya ves, ya ves. Bronzor, Gible, Roselia. Mira, Montecorona. Turtonato, qué raro. Mira, que hay River. Sí. Bueno, un tapulel. Bueno. Vale, joe, no me creo. Venga, sácate algo. Es que no puede ser. Es que lo peor de todo, que ayer abrimos otra caja, que nos habían enviado de este mismo sitio, que no la hemos grabado, y no salió absolutamente nada. Pero nada, y ella sigue con los códigos para jorobarme a mí la sorpresa de la carta. Hija. Si no miraba a ninguna. No es, ya había olvidado el agobio que es grabar vídeos con esta mujer, tío. Dios mío. Geatrani. Y Garchomp. Esta es rara. Sí, sí, sí. Es rara. Madre mía. Ábrote ya el Celestial Stone. ¿Abro yo este? Sí, hija, sí, ábrolo. Porque ya me estoy agobiando, que no... No está saliendo nada, eh. Con que ahora es alguna secreta, ya apañamos la caja. No me lo enseñes. Sí, no... O sea, si lo quieres ver tú, bien, pero yo paso. Vale. Yo es que te hice. Venga, venga, venga. A ver, que si quieres salir un Rayquaza... Arcoiris. Arcoiris, otro más, no nos importa. Uno normal, eh. Ya, eso sí. Que están ya, vamos. Espinarak. Y... Ay, ay. Bueno. Bueno. Esa está bien. Está bien, eh. Sí, hombre. Vale, vale, vale. Y encima la voy a poner en funda, porque yo no sé si esa está como a... No sé a cuál. Actualmente creo que está a 5 euros o así. Si no me confundo. Te la pongo aquí, ¿vale? Vale. Bueno. Bueno, en una caja o una holo. Bueno, una está cata cata. Venga, a ver si... Sácate algo, anda. Pizorito, tío. Muy flojas, eh. Muy flojas. A ver si Dragon Majestí no nos apaña bien, porque si no... Tela. Gulpín. Seedot. Veldum. Energía. Tropius. Montañero. Iker. Energy Switch. Otra vez. Bueno, y... Register. Madre mía. Bueno, pues... Estas cacas han sido un desastre. Sí, 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 ha sido un desastre total. Eso es cuando compras productos Pokémon y luego dices, mierda, ¿por qué? Ya. Bueno, pues... Dos ribes raras. Un extra. Un extra. Una decisión de Máximo. Y luego ya, pues, las promillos, que no están nada mal. Pues realmente hemos comprado la caja para los promos, pero sin más. Bueno. Muy bien. Pues nada, chicos. Ya la semana que viene nos vamos a ver y ya subiremos Dragon Majestí, que ahí sí que esperamos empezar con buen pie. Sí, a sacar cosas buenas. Sí, sí, sí. Así que nada. Aquí os dejamos. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!